de esto que estamos hablando, la coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, señala que el expanista Felipe Calderón encabezó la estructura que permitió que en México operara un estado criminal dentro del Estado, capaz de usar la principal política pública del gobierno entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, la presunta guerra contra el narcotráfico, para posicionar a un cártel en particular. En la presidencia de la República, específicamente en Los Pinos, inició la cadena de complicidades que hicieron posible una alianza abierta entre el grupo criminal que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán y el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De acuerdo con todas las evidencias presentadas por el gobierno de Estados Unidos en el juicio que se le siguió en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, y en el que un jurado de 12 ciudadanos lo encontró culpable el pasado 21 de febrero de los cinco delitos imputados, entre ellos pertenecer a la empresa criminal de forma continuada. Además de lo revelado en el juicio, están las evidencias en México que apuntan a que la corrupción llegó hasta la silla presidencial. Entre las pruebas destacan sobre todo los testimonios de exfuncionarios del propio gabinete que advirtieron directamente a Calderón del Nexo entre García Luna y el cártel de Sinaloa, como el exsecretario de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña, el general Tomás Ángeles de Aguajare y el excomisario general de la Policía Federal Javier Herrera Valles, y a quienes el expresidente prefirió correrlos o encarcelarlos en vez de destituir o investigar a su mano derecha. También están los hechos. Más allá de la expansión territorial del cártel de Sinaloa en México y su predominio en la venta de drogas ilegales en Estados Unidos y la Unión Europea, sobresale el hecho de que el Chapo Guzmán y su socio Ismael Elmayo Zambada gozaron de plena libertad e impunidad para operar a su antojo, a pesar de que el primero de ellos estaba fichado como el hombre más buscado del mundo en aquel momento. Bueno, pero dice Felipe Calderón que él no supo, lo niega calderónicamente. También hay que